¡Suscríbete! Acompañados de sus dos caballecines, ¿cómo no acompañaremos aquí? ¡Aquí bueno, aquí ya! ¡Ándale! Pues aquí hay las papitas fritas, ¿está bien? ¡Aquando se chupen los dedos porque se les congelan! ¡Vámonos! Ahí le pedimos también la cuarteta que se vaya preparando Ahí en la cuarteta que ya se le hizo, ahí en la cuara Cuara Mazareros, a la cuara Tenemos ya frente al sonido, es la que tenemos a continuación Carrera Pactada en un terreno de 200 yardas Ahí le recordamos que la flor de Chiapas ya tiene Ahí el chocolate calientito Allá en el bar, ahí está la canelita con piquete, compadre Así hace frío, de volón ping-pong Ahí la tenemos de cuadra Santa Cruz ¡Esa es la ranita! Carreras patrocinadas por la poderosa 1160 Y también le agradecemos por ahí a nuestros amigos de Tortillerita y Taquería el Paisa Que siempre se hacen presentes por aquí en estas carreras del Rancho Benjamín Ya paseaban por la tabla a su bayou muy seguro Mientras tocaba un conjunto, la gente apostaba duro Con el valló y la potranca, listos en el partidero Unos querían pico al cincho, y otros jugaban parejo Los González le gritaban, apuesten no tengan miedo Al darles la voz de arranque, el valló se adelantó Pero al ir a media tabla, la loba se emparejó Después al cruzar la meta, con un cuerpo le ganó Los González eran hombres, sabían perder y ganar Pagaron su calentura, que les costó un dineral Pues les ganó con la nova, Margarito Villarreal